Hola, sean bienvenidos a Lola al aire, yo soy Lola y hoy vamos a hablar sobre nuestro tema favorito, Paypal Bueno, en primer lugar te voy a pedir que por favor te suscribas, le dejas a la campanita las notificaciones y si te parece que esta información es importante, la compartas con tus amigos Ok, vamos a hablar sobre las preguntas más comunes que me hacen sobre Paypal Este es un video lo más sincero posible sobre las cosas que me han preguntado en los últimos meses sobre todo en esto de la pandemia, que mucha gente optó por trabajar por internet ya que muchas personas perdieron su trabajo y muchas personas, bueno, realmente ya no pueden trabajar de manera física entonces ameritaron trabajar por internet y la manera más fácil que tienen las empresas de pagarle a estas personas es a través de Paypal En primer lugar quiero agradecerle a mis clientes, a todos mis clientes que hicieron verificaciones conmigo ustedes saben, yo hago verificaciones de Paypal y toda esta gente puso la confianza en mí para que yo les verifique la cuenta es algo delicado porque obviamente es dinero y amerita un nivel de confianza entonces yo de verdad estoy muy agradecida con todas esas personas que verificaron su cuenta conmigo si necesitas verificar tu cuenta, bueno, arroba, saico, piso, lola en Instagram me puedes contactar y yo te ayudo con la verificación lo he dicho mil veces, la verificación tiene un costo me lo preguntan mucho, si la verificación tiene un costo ¿por qué estoy haciendo este video? primero para responder las preguntas que me han hecho mucho y segundo por una situación que me tiene un poco nervioso pero bueno, vamos a comenzar primero con las preguntas una de las preguntas más comunes que me hacen es si pueden verificar su cuenta de Paypal con con la tarjeta de su papá, de su mamá, de su hermanito, de su sugar daddy de quien se yo, del amiguito me preguntan mucho, es que yo tengo un amigo en Argentina él tiene una tarjeta de crédito y yo voy a verificar mi cuenta he dicho muchas veces que eso no se puede hacer porque si esa persona de su tarjeta de crédito tiene un saldo negativo hay posibilidades en muchos países de que ese saldo negativo te lo cobren en tu saldo de Paypal porque la tarjeta está ligada a Paypal y puede suceder al revés puede ser que una persona tenga su Paypal haga una compra, quede en saldo negativo y le cobren a la tarjeta de crédito directamente entonces para evitar este tipo de situaciones yo les recomiendo que no utilicen tarjetas de crédito internacionales de terceras personas he repetido mucho que las tarjetas venezolanas no funcionan para verificar Paypal no puedo usar ni Venezuela, ni mercantil, ni la visa del venezolano, ni nada de eso nada de lo que sea cuentas venezolanas te sirve para verificar tu Paypal si quieres verificar tu Paypal, no tienes una tarjeta internacional bueno, contáctame a través de mi Instagram y yo te ayudo bueno, que es lo otro mucho que me preguntan que es lo otro mucho que me preguntan que es lo que me preguntan más también si las cuentas tienen que hacerse o sea, si puedes hacerte una cuenta con un nombre diferente yo no lo recomiendo ¿por qué? porque puede existir la posibilidad de que Paypal te solicite tus tarjetas o tu identificación, pasaporte para verificar que eres una persona real entonces si tú pusiste unos datos que no son los que corresponden a tu cédula a tu pasaporte Paypal te puede limitar la cuenta y pierdes tu dinero ¿ok? entonces no hagan eso de estar haciendo cuentas con datos falsos no se los recomiendo sé que hay gente que lo hace sé que hay gente que tiene trabajos que no quieren decir cuáles son sus nombres pero yo no lo recomiendo de verdad no se los recomiendo ¿qué otra cosa me preguntan? ¿hago una cuenta empresarial o hago una cuenta personal? si estoy trabajando como freelancer la respuesta es cuenta personal ¿por qué? tú debes colocar los datos reales vuelvo y repito si tú colocas los datos de una empresa y Paypal te solicita información tú tienes que mandar la información de la empresa ¿qué empresa vas a mandar? si no tienes un Paypal de empresa no tienes una empresa registrada ¿qué información vas a mandar? ahí empiezan los problemas a Paypal no le gusta que le mientan o sea, quiero que entiendan Paypal tienen que trabajar con los datos reales y esta es otra cosa que me preguntan muchísimo si puedes colocar las direcciones de gente afuera gente en Estados Unidos gente en Argentina es que yo tengo un Sugar Daddy en Alemania yo tengo una manita en Perú y no coloque las direcciones reales por lo menos las verificaciones que yo hago tú puedes colocar tu dirección real y no hay ningún tipo de problema la dirección no viene conectada a lo que es la tarjeta para la verificación quiero que lo entiendan muy bien y les entre aquí no necesitas que la dirección sea una dirección falsa para poder utilizar una tarjeta de crédito o débito internacional si tienes problemas con la dirección y con la tarjeta porque me han venido casos creo que me vienen como 3 o 4 casos si de verdad los remití a que de verdad usaran una tarjeta de verificación la pagaran y la hicieran virtual o sea, es lo que yo recomiendo ok, aquí viene algo importante las verificaciones ya tengo un video de cómo verificar la cuenta tengo un video de qué es verificar una cuenta de Paypal tengo un video del paso a paso de cómo se verifica una cuenta de Paypal o sea, no quiero excusas porque aquí hay video ahí arriba y aún así me preguntan ¿cómo se verifica la cuenta? cada vez que van a contratar mi servicio bueno aquí viene la parte que les dije como que quería comentarles más adelante hay algunas empresas personas no sé la verdad no sé si son personas o empresas que están diciendo que verifican cuenta en tiempos que no me parecen muy lógicos o sea, que dicen que no, yo te la verifico por 5 años por 8 años o sea las verificaciones que yo hago hasta el momento lo máximo que se puede verificar es un año y aún así ya ahorita un año no se puede ¿por qué? porque han habido tantas personas que están verificando cuenta de manera tan masiva todos los días que ya las de un año no salen por lo menos para mí no salen tengo es máximo 11 meses no, un mes menos no son de 12 son de 11 pero bueno es para que lo tengan en cuenta hay personas ahorita en el mercado sobre todo en el mercado venezolano que están diciendo que verifican las cuentas por 5 años 8 años y yo wow y que están solicitando datos personales cuando tú verificas una cuenta de Paypal la persona que te hace la verificación te tiene que pedir los siguientes datos ninguno no la persona que verifica la cuenta no te debe pedir ningún dato ni el correo electrónico ni el nombre ni la cédula ni el pasaporte nada no te tiene que pedir nada uno para verificar una cuenta de Paypal como gestor no pide nada de información para hacer ese trámite no se necesita información de la persona a la que va a verificar su cuenta no la necesita y quiero que lo entiendan aquí si una persona te va a verificar tu cuenta y te dice necesito cédula teléfono donde vive esto eso no está bien tienen que pensar bien tienen que investigar investiguen bien como es eso porque una persona no te va a solicitar datos a la hora de verificar tu cuenta la cuenta y lo vuelvo a decir rapidito la cuenta para verificarla es haces el pago se verifica el pago te mando tu tarjeta tú la introduces me pides el código Paypal Paypal manda el código yo te doy el código fin eso es todo lo hice creo que en 3 segundos explique cómo verificar una cuenta y es así de sencillo claro el trámite dura más mientras se genera la tarjeta se introduce la tarjeta se espera el código o sea pero son plazos o lapsos que tú tienes que esperar pero no amerito en ningún momento ni tu correo electrónico no amerito ni donde vives ni el pasaporte sé que estoy repetitiva pero vuelvo y lo repito por favor porque siento que a veces no ven los videos completos no necesitas ninguna información para verificar tu cuenta entonces tienen que tu código en la tarjeta tú introduces tu rama tú solicitas el código y ya está listo es para que lo tengan en cuenta y bueno quiero agradecerle a todas las personas que están viendo este video gracias hoy lo hice yo misma hoy no me puse con la pata y el teléfono porque estas son informaciones que quiero que tengan en cuenta y último consejo si ustedes se bloquean la cuenta de Paypal o sea no pueden entrar se les olvide la contraseña no se hagan miles de cuentas de Paypal porque es algo que me dicen mucho no bueno yo perdí la contraseña me voy a hacer otro Paypal por favor no hagan miles de cuentas de Paypal con el mismo dato porque los van a bloquear de Paypal no lo hagan intenten ver como desbloquean la tarjeta llaman al servicio al cliente si les cuento hay una manera de llamar al servicio al cliente lo llaman a través de Skype y por favor no se pongan inventar hacer miles de cuentas y menos en el mismo VPN en la misma computadora en el mismo teléfono se hacen miles de cuentas en el mismo teléfono y después me están escribiendo se me bloqueó la cuenta me creé cinco cuentas de Paypal y ninguna funciona es por eso te bloquearon la cuenta porque te la inventé y de paso te las creaste en el mismo teléfono eso no se puede las cuentas de Paypal son únicas únicas solamente puedes tener una no tener miles igual con las cuentas empresariales las cuentas empresariales son para empresas no para personas o sea si tú eres financer es la cuenta personal no te crees una cuenta de empresa porque cuando te solicitan los papeles adiós cuenta de Paypal y bueno estos fueron los consejos espero que de verdad les haya ayudado que les haya funcionado que de verdad cada día hay menos casos de cosas locas que pasan en Paypal y bueno ya saben cuál es mi Instagram es arroba psychopisolola síganme porque me preguntan y no me siguen ay me preguntan mira Lola tal cosa oye sígueme sígueme un seguidor más un seguidor para esta pobre niña y bueno gracias suscríbete dale a la campanita de notificaciones y comparte esta información si te parece importante bye